¿Todavía piensas que necesitas hacer una inversión considerable para lanzar tu marca de jeans? Establecer una extensa cadena de producción, buscar proveedores y distribuidores, además de incurrir en costosas estrategias publicitarias? Hoy aprenderás 4 tips fundamentales para comenzar tu negocio de los jeans. Antes de comenzar tu negocio de los jeans, llevas un vistazo más de cerca a lo que implica comenzar este negocio de ceros y cómo podemos hacer que el tuyo sea altamente rentable. Quédate hasta el final porque te mostraré la forma más clara, práctica y provechosa para lograrlo. Tip número 1. Comienza investigando las tendencias de productos que atraigan a tus clientes. Mientras que los artículos de denim de lujo son consistentemente populares, las tendencias que los rodean están en constante evolución. Las predicciones de tendencias para tu línea deben basarse en un análisis exhaustivo de las tendencias pasadas y presentes del denim. Esto te proporcionará una comprensión más sólida de cómo ha evolucionado el estilo del producto y te inspirará para la creación de tus diseños. Presta especial atención a las tendencias que resuenan con el sector de lujo en comparación con aquellas exclusivas del mercado masivo de jeans básicos. Para iniciar tu investigación de pronóstico de diseño, te recomiendo que primero identifiques tu mercado objetivo y utilices esta información para planificar qué productos ofrecerá tu línea haciendo que tu marca se diferencie de la competencia. Luego, realiza varias investigaciones sobre los tejidos y estilos de denim que prefiere tu mercado objetivo. Primero, debes tener en cuenta que diferentes grupos de edad, géneros y segmentos de mercado tienen preferencias variables. Determina qué lavados, texturas, colores, cremalleras y adornos se incluirán en tu colección, así como el grosor del tejido denim para jeans y otro tipo de productos que deseas ofrecer en el futuro como zapatos y chaquetas. Teniendo en cuenta el gramaje o peso del tejido, cuanto mayor sea el número de onzas, más pesado será el pantalón o prenda a diseñar. Para jeans, te recomiendo utilizar denim que pese alrededor de 12 a 16 onzas por metro cuadrado, mientras que para camisas, blusas y accesorios de denim, es preferible usar un tejido denim más ligero o liviano que pese alrededor de 10 a 12 onzas por metro cuadrado. Si lo que deseas es diseñar prendas holgadas y más sueltas que proporcionen una sensación de robustez y durabilidad, emplea tejidos denim de mayor peso. Y si lo que deseas es crear prendas más ceñidas y elásticas, utiliza tejidos denim de menor peso, el cual es más ligero, siendo más cómodo y adecuado para climas cálidos. Tip número 2 Obtén una comprensión clara de los costos involucrados en la producción de tejido denim, pues es un valor que deberás tener en cuenta al hacer pedidos de los rollos de tela dependiendo de las calidades del material a emplear en tus diseños. Y es que, aunque no te encargarás de producir este insumo principal y sabiendo que el proceso comienza con el cultivo de algodón, que luego se transforma en hilos delgados y que estos hilos se hilan en hilos más gruesos y se tratan con tintes sintéticos que simulan al índico natural antes de tejerse en tejido denim, hacen que la producción de este duradero tejido sea costosa. Por ejemplo, cuesta alrededor de 50 dólares por par fabricar jeans de la marca True Religion. Sin embargo, los consumidores que aman esta marca están dispuestos a pagar un precio premium por productos denim de alta calidad, dato importante si deseas ofrecer siempre lo mejor, lo cual redunda en mayores ganancias. Como resultado y ojo, como dato curioso, es aceptable que diseñadores y marcas cobren precios más altos por prendas de denim en comparación con ropa hecha de otros materiales. Tú sabes que si vendes jeans por menos de 100 dólares siempre tendrás mercado, pero es mucho mejor apuntar a atraer y satisfacer a los consumidores que requieren y demandan mayor calidad de tus productos. Te recomiendo acudir a la colaboración de fabricantes conocidos que produzcan ropa duradera y de alta calidad en lugar de aquellos ubicados en países con frecuentes violaciones de los derechos laborales. Tip número 3 Crea un plan para las especificaciones de tu producto. Te propongo que te enfoques en diseñar inicialmente uno o dos tipos de jeans para empezar. Esta perspectiva te permitirá concentrarte en diseñar estilos únicos mientras mantienes los estándares de calidad de tu marca. Al diseñar las especificaciones de tu producto de denim considera cuestionarte acerca de la durabilidad y elasticidad deseada, el grosor del tejido para elaborar los jeans y los efectos a lograr con los lavados, las texturas o colores que complementarán el aspecto de tu línea o colección. Te comparto algunos de los tipos más populares de denim y cómo los diseñadores suelen incorporarlos en sus productos finales. Row Denim o Denim Crudo Ideal para lograr la auténtica apariencia del denim, sin tratamiento ni lavado, lo que le da el clásico tono azul del denim, frecuentemente utilizado en chaquetas y jeans. Denim Sarga Uno de los tipos de denim más duraderos, con bordes limpios y apariencia de franjas. Se utiliza comúnmente en chaquetas y jeans. Stretch o Elástico Fabricado con fibra de spandex sobre licra normal, es muy elástico y comúnmente utilizado en jeans que lucen muy ceñidos, ajustándose a la forma del cuerpo. Poli o Polímero Es un tejido denim hecho de una mezcla de poliéster, algodón, nylon y otras fibras, y es muy suave y muy cómodo. Es comúnmente utilizado en chaquetas, zapatos y jeans. Acid Wash o Lavado Ácido Más que un tipo de denim, es un tipo de lavado, pero este denim ofrece una apariencia moteada debido al tratamiento con ácido que gradualmente elimina el tinte azul oscuro o índico. Es muy comúnmente visto en jeans y chaquetas. Crushed Velvet O Terciopelo Aplastado Está hecho con un tejido similar al terciopelo, es extremadamente cómodo, elástico y duradero. Es comúnmente utilizado en jeans y chaquetas para un aspecto y sensación más casual. Sanforized O Sanforizado Uno de los tipos más suaves de tejido denim, lo que lo convierte en una opción popular para jeans. Sin embargo, a pesar de su suavidad y elasticidad, carece de la durabilidad de otros tipos de tejido denim. Tip número 4 Presenta tu colección de jeans a tus clientes Una vez que tus productos de denim estén diseñados y fabricados, es el momento de llevarlos al mercado. Para diseñadores emergentes, colocar su línea en tiendas puede parecer desafiante, pero con un marketing efectivo, una red de contactos y un buen plan de comercio electrónico, puedes llegar directamente a tus clientes incrementando tus ventas. Busca oportunidades para expandir tu línea, crea y vende consistentemente tus productos. Al principio, las fórmulas comunes de ganar exposición son contactar a influencers de redes sociales de alto nivel para que usen tu línea o anunciarte a través de redes sociales. A medida que desarrolles más productos con el tiempo, considera incorporar características de estilos reconocibles en tus productos de denim para que destaquen entre la competencia. Esto podría incluir quimalleras únicas, diseños de bolsillos llamativos o jeans y chaquetas sin bolsillos, estilos de costuras notables y coloridas o efectos de desgaste de prendas muy novedosos. Crea una identidad de marca distintiva que atraiga a tus clientes de lujo más exigentes y muéstrate siempre dispuesto a adaptarte a las cambiantes tendencias de la moda en el mercado. Oye, aprovecha este ratico para considerar suscribirte. Y como te lo prometí al principio, te comparto el negocio de los jeans, una formación online desarrollada por el reconocido empresario y diseñador colombiano Néstor Hidalgo, quien con más de 35 años de experiencia te enseña a profundidad sus amplios conocimientos y su profunda pasión por el denim para que logres desarrollar tus propias marcas de jeans y lleves tus colecciones a mercados de todo el mundo, expandiendo tu propia empresa a niveles más altos y de mayor reconocimiento. Si sabes lo que quieres lograr pero no tienes idea de cómo comenzar en el negocio de los jeans y además piensas que necesitas tener amplio capital para iniciar, esta es tu oportunidad para emprender sin la necesidad de contar con una fábrica de confección o una lavandería industrial. Néstor te llevará de la mano para que acortes tu curva de aprendizaje, evitando cometer errores que te lleven a pérdidas, maximizando tus ganancias al dar a conocer tus colecciones. Puedes acceder al curso ahora mismo siguiendo el enlace proporcionado en la descripción de este video. Aprovecha la oportunidad ya que el valor del curso aún se encuentra con descuento. Suscríbete a mi canal y revisa estos videos que te recomiendo para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!